Alfonso, una cosa que me pasó con un tipo venezolano brillantísimo, un hombre muy, muy, muy culto, que después de oír un largo discurso que repasaba al mundo y sus problemas y daba respuestas a todos, decía, está bien, está bien lo que dice, le falta un poquito de ignorancia. Pues yo lo veo aquí, a gente que no ha ganado nunca una elección, que están dando clases de cómo se hace política. La vicepresidenta se destaca mucho en eso. La cantidad de elecciones que le da a FEJO, que bueno, y que yo creo que ha cometido unos pocos errores. Y desde luego uno que vienen arrastrando hace mucho tiempo, que es no renovar el Consejo del Poder Judicial. Ese me parece de grandísima envergadura, por no citar otros muchos, da igual, yo no tengo compromiso más que con mi país. Primero, con mi partido, después, y después tengo ningún interés personal en nada. Pero, ¿cómo se le pueden dar lecciones a un señor que le está ganando elecciones los últimos 15 años hasta dejarlas sin escaño personal? Le va a decir cómo se hace política, hombre. Aproxímate un poco a cómo se hace política, pero bueno.